Primer Festival de Trova y Parranda Navideña Sábado 20 de diciembre a parrandear como Dios manda La Navidad en Palmaía gozando de tanda en tanda Con el primer festival de la trova y la parranda Dene por ahí el mejor, dene por ahí el mejor Sábado 20 de diciembre en Palmaía Informes 2507912 y en la etiquetera 3625757 Un evento de uno antes ¡Trobe! ¡Trobe compañeros! Yo no sé si te acordás que juntos hemos estado En esta misma tarima y hemos protagonizado Unas excelentes tandas con alma y con corazón Y yo creo que esta noche no va a ser la excepción Y yo estoy trovando mucho Hoy yo estoy trovando rico Mientras estos otros gritan Yo trovo así facilito Porque a mí me salen fácil Inclusive soy capaz Que mientras los voy trovando otra parte, entonces yo me hago aquí, yo bailo en este rincón y mezclo la parrandera con ritmo de reggaetón, yo bailo lo más de bueno, mientras muevo la colita, incluso de media vuelta le pego una rayadita, que estrategia tan idiota, la que se trata de carajo loquillo, va a venir aquí a meterse, el título en el bolsillo, conmigo no le funciona porque yo soy mal perraco, si lo tiene en el bolsillo, pues yo voy y se lo saco que problema con mi baile, si yo bailo el rastastase, un pasito pa' delante y otro pasito pa' atrás si no le gusta mi baile, pues no siente usted orgullo, que si no sabe bailar, eso ya es problema suyo yo pensé que era la ropa, pero me estoy convenciendo, que este pa'l otro equipo, del todo se está torciendo, es la forma de cantar, por lo que me vuelvo a mi, porque es que el homosexual es el que se parcha así ya me dijo homosexual, y eso no me pone inquieto, porque yo no necesito, faltarle hoy a usted al respeto, usted pa' mi es un varón, usted pa' mi es muy bonito, y vea como le gané, así con mi bailaíto un momentico loquillo, permita yo me le meto, que yo en ningún momento, le he faltado al respeto, así fue lo que usted hizo, aquí con sus decisiones, fue usted que demostró, loco sus inclinaciones pero como hago alacrán, para causarte placeres, y demostrarte que a mi me encantan las mujeres incluso ya estoy casado, ya perdieron a loquillo, lo siento mucho muchachas, mi dedo ya tiene mi anillo como hace pa' convencerme, la baila es muy sencilla, vaya a Bogotá loquillo, y me trae a su loquilla cuando la vea le creo, aquí en esta ocasión, y al menos aprenda y vista se loco como un varón amigo yo estoy casado, que sentimiento profundo, el que siento por mi hijo, estoy esperando el segundo ahí le suelto esa perla, a esa mujer la amo, sin embargo, si peleamos, pendientes que yo las llamo ¡Gracias!